Y bueno, desde la gran Guatemala tenemos a los chicos de Malacates Travel Shop nuevamente aquí en el estudio, después de recorrer Sudamérica, Europa, medio mundo, me he abierto conciertos para las más grandes bandas y solistas de rocker español, Carlos Vives, Jaguares, Moenia, Juanes, bueno, yo les puedo dar la lista, y por tercera vez nos hacen el honor de visitarnos aquí en Despierta San Diego. Francisco, qué gusto tenerte, muchachos, que estén por acá con nosotros, Malacates Travel Shop, y hasta los que no habían venido vinieron en esta ocasión. Sí, no, no, estamos muy contentos, la verdad es un honor para nosotros estar aquí esta mañana, y no, qué rico compartir con ustedes. ¿Cómo te ha ido desde la última vez que estuvieron acá? ¿Qué han hecho? Platíquenos. Pues bueno, hemos estado de gira, bien lo dijiste tú, hemos estado viajando un poco, recién acabamos de terminar una gira por Guatemala también, estuvimos con Dari Yankee. ¿Órale? Sí, 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 el verano lo pasamos ahí con él en un concierto masivo en la playa, hicimos otras fechitas por... Estamos ahorita en una gira, en medio de una gira en Estados Unidos. Claro, con el gran silencio, inspector, masca testa. Ustedes ya hacen, ya no es la primera vez que están juntos todas estas bandas, ¿no? Sí, de hecho, de hecho es nuestra tercera oportunidad, y es una gira muy linda, muy bonita, porque representa como esta movida escarroquera, latina, pero de una manera así muy rico, porque una tonadita así muy alegre y muy sabrosita. Bien, ¿cómo los ha recibido, por ejemplo, a los lugares donde se está presentando, pues, Malacates por primera vez? Pues muy bien, la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación de la gente, toda la banda mexicana ahí que sigue mucho estas bandas, pues ya nos están conociendo también, y muy contentos, muy contentos de verdad con el resultado. ¿Y qué planes tienen? ¿Algún disco front? Sí, el quinto disco. Señores, si quieren, ahí estamos en toda la onda web, en el Twitter, en el Facebook, y también en las redes donde compran música por internet, ahí están los cuatro discos, pero el quinto disco ya viene. Ya viene y lo van a poder bajar por internet y toda la cosa. Así es. Oye, nuevamente, para los que no los conocen, presentenme a tu banda rapidísimo, nombre, que tocan. Ok, ya tenemos en el teclado a Luis Huicho, Huicho López. El Huicho que no había venido. Que no había venido. Y tenemos a Jacobo Nietzsche de la trompeta. Bien. El maestro Jacobito, en la batería de Leonel Hernández. A ver, déjalo, tapo, déjalo, tapo. A ver, lo voy a tapar. De por sí lo tapan ustedes todo el tiempo, pues que lo tape yo, ¿qué pasa? No pasa nada. Y tenemos a Chofito Hernández también en la guitarra. ¿Por qué le dicen Chofito? Chofo es Rodolfo. Y Chofito porque es el menor. Es nuestro... ¿Y se les dice Chofito a los niños, a los más pequeños en Guatemala? No, 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 a los Rodolfos. A los Rodolfos. Chofo. Pero como él es el menor, le tenemos... De cariñito le decimos Chofito. Y bueno, y el buen Francisco aquí, líder y vocalista de Malacate's Treble Shop. Acuérdense que ellos están en concierto mañana, no, hoy esta noche. Hoy, esta noche. Hoy esta noche en House of Blues. Así que no se pueden perder a todos los amantes del rock en español traído a ti por Así Suena. Bien, adelante señor, el escenario de usted. Regresenme a mi micrófono, usted ya tiene el suyo. Y Malacate's Treble aquí en Despierta San Diego por tercera vez en vivo. Adelante, vámonos. Y toqué, y toqué, el portón que no se abrió, otra puerta se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar, ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores y perdido en un mar de ilusiones, sin dinero ni con quien estar, es el precio que debo pagar. Por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida. Y yo solo me quedo en bar, esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Y toqué, y toqué, el portón que no se abrió, otra puerta se cerró. Y arranqué sin pensar qué es lo que me iba a pasar, ya no sé a quién más buscar. Y cansado de buscar amores y perdido en un mar de ilusiones, sin dinero ni con quien estar, es el precio que debo pagar. Por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida. Y ahora solo me quedo en un mar, esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Si tú te vas, es porque debe pasar lo que pasó. Ya no me importa más, si tú te vas, ya no me importa más. Porque mañana en otro brazo voy a estar. Hoy por fin entendí que esto tenía que pasar, para poder madurar. Y ahora sí puedo decir que soy todo para mí, y un centavo para ti. Y cansado de buscar amores, y perdido en un mar de ilusiones, sin dinero ni con quien estar, es el precio que debo pagar. Por confiar en promesas vacías, he perdido hasta mi propia vida. Y ahora solo me quedo en un bar, esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Esperando que llegue el final. Si tú te vas, es porque debe pasar lo que pasó. Ya no me importa más, si tú te vas, ya no me importa más. ¿Por qué? Porque mañana en otro brazo voy a estar. Si tú te vas, es porque debe pasar lo que pasó. Ya no me importa más, si tú te vas, ya no me importa más. Porque mañana en otro brazo voy a estar. ¡Gracias!